Hola, cordial saludo. Este es un video donde te vamos a mostrar cómo debes actualizar los datos del estudiante para hacer la renovación de Kupo. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador. En este caso vamos a usar el Google Chrome. Y en nuestra barra de búsqueda vamos a poner www.colegioleondegrave.edu.co Vamos a dar Enter. Y él nos debe dirigir a la página oficial del colegio. Una vez ingresado en la página verificamos que las ventanas emergentes no estén bloqueadas. Si llegasen a estar bloqueadas aquí en esta parte nos va a aparecer un recuadro donde podemos dar clic y nos va a darle la opción de permitir ventanas emergentes. Una vez desbloqueadas las ventanas emergentes vamos a dirigirnos a la parte de abajo y buscamos el león interactivo. Vamos a dar clic y nos debe dirigir a la página para iniciar sesión. En este caso vamos a poner vamos a poner el nombre, el usuario y la contraseña y vamos a dar iniciar sesión. Una vez cargue la página lo primero que debemos hacer es actualizar la foto del estudiante. Vamos a darle subir foto seleccionar y vamos a poner una foto actualizada del estudiante. Aquí la podemos ajustar que quede centrada y vamos a darle guardar. Listo, ahí ya nuestra foto ya queda actualizada. Listo, una vez actualizada la foto del estudiante vamos a actualizar los datos. Vamos a poner nombre vamos a poner el tipo de documento en este caso pues va a poner tarjeta de identidad. Vamos a poner el número del documento el departamento de expedición del documento el municipio de expedición del documento correo del estudiante si tiene el género departamento de nacimiento municipio de nacimiento departamento de residencia municipio de residencia zona barrio de residencia la comuna grupo sanguíneo del estudiante fecha de nacimiento del estudiante aquí en la fecha de nacimiento para poder seleccionar el año vamos a darle aquí donde está esta flecha y vamos a seleccionar el año aquí podemos ir atrás adelante y seleccionamos el año de nacimiento del estudiante mes y la fecha estado civil de los padres el grado del estudiante la jornada con quien reside el estudiante padre, madre, acudiente compadre y madre el estrato etnia si aplica y el responsable del pago en esta parte de aquí vamos a actualizar o vamos a ingresar los colegios donde ha estudiado el estudiante aquí en este caso pues ya hemos agregado eso voy a eliminarlos para que vean como se debe agregar vamos a poner el nombre de la institución voy a escoger este el grado que cursó en esa institución y el año electivo en el que cursó ese grado por los grados que haya estudiado y le vamos a dar acá en este más y ya va a quedar y así pues pueden ir agregando si ha estudiado en varios colegios se pueden ir agregando una vez finalizado y hayamos llenado todos los datos vamos a darle siguiente él se va a poner este marco este margen se va a poner verde cuando ya esté completamente lleno los datos del estudiante y podemos darle siguiente listo en esta parte de aquí vamos a actualizar los datos en cuanto a salud vamos a llenar lo que es la EPS la IPS donde está asignado el estudiante SISBEN si aplica o no aplica nivel del SISBEN ARS del afiliado del estudiante número de SISBEN si aplica y el número del carnet en esta parte de aquí vamos a seleccionar si el estudiante pertenece a algún resguardo si es el caso vamos a chulear y a poner cuál y así va a ser para estos otros que si sufre alguna enfermedad si tiene algún diagnóstico si el estudiante toma algún medicamento recuerda debe chulear y especificar pues en cada caso por qué está seleccionando esa opción en esta parte de aquí vamos a poner si el estudiante presenta alguna capacidad diferente recuerda que si seleccionas alguna de estas debes traer el soporte en físico cuando se traigan los documentos al colegio entonces pues tenemos aquí capacidad visual auditiva motora mental emocional social o ninguna cuando llenemos todo esta margen se va a poner verde y ya vamos a poder darle siguiente en esta parte de aquí vamos a llenar lo que es tipo de población a la que pertenece el estudiante entonces aquí tenemos las opciones depende el caso pues seleccionamos en este caso vamos a dejar ninguna aquí si el estudiante está en algún sistema de responsabilidad penal para adolescentes en este caso vamos a dejarlo sin seleccionar y aquí vamos a seleccionar si el estudiante necesita algún apoyo académico especial ya sea atención domiciliaria atención de establecimiento educativo atención en instituciones de apoyo aula hospitalaria o no aplica vamos a dejar no aplica la situación socioeconómica del estudiante también podemos seleccionar aquí el alumno es la madre cabeza de hogar alumno tiene algún tipo de beneficio por ser hijo de madre cabeza de familia bueno ya depende del caso seleccionamos se puede seleccionar varios en este caso vamos a dejar sin seleccionar cuando termine la margen se va a poner verde y vamos a poder dar siguiente aquí vamos a llenar los datos de la madre el padre y el acudiente entonces aquí seleccionamos el parentesco que vamos a actualizar en este caso vamos a empezar por la madre vamos a llenar los datos personales de la madre nombres apellidos tipo de documento número de identificación fecha de nacimiento recuerda que para la fecha de nacimiento o para las fechas le damos aquí en este como en este calendario y aquí podemos navegar por los años y seleccionamos el año mes y la fecha igual para la fecha de expedición también año mes fecha vamos a llenar el departamento de expedición del documento municipio de expedición barrio donde reside la mamá dirección correo la ocupación teléfono fijo y teléfono móvil y la empresa donde elabora una vez llenados los datos de la madre vamos a seleccionar los datos del padre igual vamos a poner los datos personales nombre apellidos tipo de documento identificación fecha de nacimiento fecha de expedición departamento de expedición del documento municipio de expedición barrio de residencia dirección de residencia correo ocupación teléfono fijo teléfono móvil y la empresa cuando llenemos los datos del padre nos dirigimos a datos del acudiente también vamos a seleccionar el parentesco del acudiente ya sea padre madre el abuelo tío hermano en este caso vamos a poner hermano a llenar los datos también primer nombre segundo nombre apellidos poner tipo de documento número de identificación el país de origen fecha de vencimiento del documento fecha de nacimiento fecha de expedición del documento del acudiente departamento de expedición municipio barrio y residencia dirección de residencia correo ocupación teléfono número celular y empresa donde elabora el acudiente una vez hecho esto vamos a darle donde dice validar formulario él automáticamente se va a poner la margen de color verde y ya podemos darle siguiente ya para finalizar recuerda que al momento de la matrícula debes anexar los siguientes documentos fotocopia registro civil si es menor de 7 años fotocopia la tarjeta de identidad a partir de los 7 años cumplidos certificado afilación a la EPS fotocopia el carnet de vacunas únicamente para el grado de transición fotocopia de cédula del responsable del pago para el responsable del pago necesitamos que si es empleado nos traiga certificado laboral no mayor a 30 días donde indique el salario de vengado si es independiente certificado de ingreso expedido por contador con copia de la tarjeta profesional si es pensionado una copia de la resolución de pensión o los últimos dos desprendibles de pago también se necesita el certificado donde conste la capacidad diferente del estudiante si aplica certificado donde conste el tipo de población a la que pertenece se aplica preacuerdo de matrícula firmado por el estudiante y padre de familia o acudiente autorización de consulta y reporte de centrales de riesgo firmado por el responsable de pago y formato de renovación de cupo que es el que se saca de aquí de los datos que estamos llenando aquí es para seleccionar si se va a tomar el servicio de transporte o no en este caso vamos a dejarlo de chuleado y vamos a leer los términos las condiciones y vamos a darle aceptar una vez aceptado ya podemos darle actualizar datos nos pregunta si estamos seguros vamos a darle confirmar y él nos debe descargar tres pdf es posible que al momento de darle actualizar datos nos solicite un permiso para poder descargar varios archivos en este caso le vamos a dar permitir y ahí ya nos descargará los tres pdf listo una vez descargado los tres pdf vamos a darle aquí en esta flecha cualquiera de los tres y vamos a dar mostrar en carpeta él nos debe dirigir a la carpeta de descargas del equipo y ahí van a estar los tres pdf la renovación de cupo el acuerdo y la autorización para consultar centrales de riesgo listo podemos revisar la renovación de cupo y va a tener los datos que acabamos de actualizar la foto los datos del estudiante información del estudiante y va a estar todos los datos que llenamos este se debe imprimir y se debe firmar por el acudiente y firmar por el estudiante igual para el acuerdo también se debe imprimir y se debe firmar por el estudiante por el acudiente y por la rectora ya por último la autorización de consulta y reporte de centrales de riesgo donde también se debe imprimir se debe llenar con nombre completo del responsable del pago nombre completo del estudiante y la fecha mes y ciudad donde se firma y listo esos documentos se deben anexar junto con los otros que se solicitaban en la renovación de Cupo es todo muchas gracias espero que haya quedado todo muy claro hasta luego un saludo y Gracias.